Cuando un niño corre, su corazón late por un sueño. ¡Vamos, vamos a correr! Y estos sueños merecen ser alcanzados. ¡Juntos, que hemos cumplido! Necesitamos muchos corazones corriendo sin la misma meta. ¡Vamos, chicos! ¡Tu apoyo será valioso para ellos! ¡Los esperamos! Este 29 de junio, únete a la carrera 7K y ¡corre por los niños! Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos.